Mami, yo te quiero tanto Mami, yo te amo tanto Eres tan diferente Tú no eres mi herida Solo tú, solo tú Tú me cubres de gloria My love no es parodia Mi felicidad es obvia Yo no canto a las chicas Yo canto a mi novia Mi felicidad es obvia Es obvia Mami, yo no canto a mi novia Y cada gente Eres una joya Contigo pan y cebolla No salto el dinero Y el amor entró por la ventana Vivo realo cada mañana Y el abrazo en la cama Te afecto con mi rama y... En el fondo reggae Mami, rama y reggae Nuestro amor suena reggae No salto el dinero Mami, rama y reggae Mami, rama y reggae